Toda esta bajada es para ir a los aguas termales de Santa Teresa. Este es el ingreso de las aguas termales. Todo esto para en la noche todos esos focos de ahí se prenden de abajo después y allá al fondo, allá al fondo hay una casita ahí están haciendo un lodge bien bacán con vista. Todo esto es... ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 Indicales apocalipsis más caliente y más frío indicales. ¡Suscríbete al canal! porque la mayoría dicen que a los gringos les gusta este mirador, así todo esta parte, los dos últimos, los dos que están al fondo son más calientes este de acá, este grandote, es la más tibia en la noche todo esto se ve bonito porque hay focos que se prenden mira toda esa cascadita que baja ahí todo ese baja de las, dentro de las, de las piedras sale el agua y a ver no sé si se podrá notar pero el agua es acá, transparente el agua no hay agua sucia mira al fondo hay dos gringos ahí pero normalmente en las noches que vienen toca pa'l agua, has tocado el agua, has tocado el agua ese es otro, ahí es como para hacer un restaurante ahí al fondo detrás están sus baños ese es el puente y allá al fondo, arribita en esa lomita están haciendo como un lodge bueno al parecer son unos extranjeros este es otro puente por allá no hay pase ¿no? por allá no hay pase ¿no? hay otra piscina hay otra piscina están haciendo, pero más caliente esa grande es la más tibia ¿no? acá están armando otra básicamente lo hacía todas estas cositas verdes que tú ves ahí estas cosas se prenden en las noches ¿no Hilario? sí ahí está el famoso Hilario, manda salud Hilario ¿no? ¿pero caliente con termo o...? sí, normalmente va a ser natural natural va a ser esto ¿no es como el de Machu Picchu? no natural va a ser esto el de Machu Picchu que es? con termo termo es esto o sea que le estafan a los gringos Ah, eso va a ser normal esto. Allí hay agua clava. Mira mi papá allá. Hasta que se moja la cabeza. Normalmente pues estas aguas caen de las rocas y estas rocas vienen de arriba y todo esto lo traen caliente. Mira, tú ves ahí, tú no ves más arriba que sale agua. Entonces el agua sale de las rocas. Normalmente toda esta región se dice que está abundante aguas termales, o sea, aguas calientes que salen de los cerros. Ya, a ver, toda esta es la vista para allá. Ya lo voy a apagar porque si no nos van a joder los de seguridad. Dice que a estas tejas no le entra agua sucia. A estas tejitas. Ya, Susana, mira, el terreno empieza desde acá. Mira donde está el cerro. Más o menos unos 100 metros. Y al fondo está mi papá. Creo que no se puede ver. Ahí, levanta la mano. Ya, más o menos. A ver, voy a ir hasta allá, ya. Ahí va, ya. Por ejemplo, este es el café. Ya los plátanos que son conocidos. Y este tronco de acá, ese es la palta. Es un poco grande para la cosecha, pero bueno. De ahí hay bastante café por acá. ¿Esta también es palta, Hilario? ¿Esta? Ah. No, no, es para Lima. ¿Lima? Sí. Lima. Es un paquete para la leña. Entonces es desde acá y de fondo es hasta por acá. Todo esto es recto, 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 recto. Hasta acá es. Hasta acá queda esto. ¿Dónde está la otra estaca? Ahí está la estaquita, miren. Hasta este estaca. Y lo de acá atrás es ya de otro dueño que, bueno, vamos a ver cómo podemos arreglarlo. Es de donde está esta estaca hasta donde está Hilario. Y de ahí para la derecha unos 30 metros más o menos. Ya. Ya, ok. Chau. Chau.